Pero lo que sí nos estamos centrando aquí es para hablar del turismo interior. Un turismo interior que sin duda tiene que ser un complemento a la oferta de sol y playa para lograr que este destino, que Mala, esté abierto todo el año. Para evitar completamente lo que es la desestabilización de la oferta. Y para esto la Diputación ha invertido durante este año más de 3 millones de euros para el desarrollo del turismo y la promoción. Y las cifras acompañan. Para tener datos de cifra, es decir, que lo que se espera es que el turismo interior de los turistas que nos estimamos sean alrededor de unos 320.000 turistas. Es decir, un 5% más que el año pasado. Yo creo que esta cifra ya la firmaríamos todos los años. Desde la Diputación somos muy conscientes de esta realidad y destinamos numerosos recursos para lo que es la mejora y producción y formación de la oferta en el interior.